¿Qué tal amigos de Legend News? Yo sé que están siempre al pendiente de lo que ocurre y aquí se informan y se informan muy bien. Además, sé que son amantes del fútbol americano, lo mismo que yo. Así es que bueno, pues ya que compartimos gustos, los invito a que estén muy al pendiente de lo que ocurre en este noticiero. Les mando un beso con mucho cariño. ¡Holi! Bienvenidos a Legend News, donde yo les doy algunas news. Vamos a los deportes. ¡Becan en Alemania a seis niños trikis para estudiar durante los próximos meses gracias a su desempeño en la Liga Barcelona 2014! Carlos Reynoso será el nuevo director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz para el resto del torneo de apertura. Falta solamente una fecha, que es contra el Pachuca, pero no se quieren arriesgar porque dicen que ellos llegaron para quedarse. Y hablando de los que quieren estar ahí, las semifinales para el ascenso 2014 ya están listas. Quedan así, Necaxa ante Zacatecas y Altamira frente a Coraz. ¿Quién subirá? Aldo Benígris ya está dado de alta para jugar el último juego de la apertura con las chivas. Pero estas pobres seguirán con bajas, más bajas. Porque Chatón se fracturó el segundo metaciano del pie izquierdo. Los 49 de San Francisco pueden aspirar a estar en los play-offs después de ganarle por tres puntos en tiempo extra a Nueva Orleans. Safe. Casi no la liberan. Los cardenales le ganaron a los carneros, pero les costó porque perdieron a su coreba, Carlson Palmer, por una lesión en la rodilla. Los gigantes de Nueva York me hicieron perder una apuesta que hice por unos tacos de villamelón. Es decir, no vamos a hablar más de cómo se les dio en la torre. No. ¿Y apostaste? ¿Y doble o nada? Es decir que debo como 15 tacos porque es bien alto con el que aposté. Y pues sí es de buen comer, ¿no? Vamos a la sección de cosas muy interesantes, que a lo mejor y no son muy interesantes, pero son interesantes. ¿A qué huele la luna? Curiosamente la luna tiene un olor muy particular, pero no es nada como lo que aquí podamos oler. Sin embargo, es un olor muy parecido a quemado, como a pólvora quemada. Es más, cuando agarras dos piedras y las chocas, desprende como un olor a mineral quemado. Y algo así es a lo que huele la luna. ¡Vamos con los Leye Tips! No guardes los jitomates en el refri para evitar que maduren más rápido porque pierden su sabor. Déjalos afuera y cómetelos rápido. Tampoco los dejes ahí dos días. Cuando vas a comprar comida al súper, que a la tinita, que al Oxxo, que al Seven, que el sándwich, que las zanahorias chiquitas con dip. Todos esos productos están acomodados de tal forma que los más frescos siempre están atrás, para que los menos frescos se los lleven antes. Que el yogur, que la leche, que el queso, que el hummus. Esto fue todo en esta semana de Leye News. Suscríbanse, compártanlo, escriban. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Bye. ¡Qué licuado! ¡Qué los burritos! ¡Adiós!